Bienvenido al sistema de consulta del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha. Este moderno sistema de consulta incluye herramientas que mantienen las funcionalidades tradicionales y además brinda al usuario la posibilidad de realizar una búsqueda avanzada sobre las tesis, precedentes, votos, acuerdos, otros y sentencias de otros tribunales a partir de palabras, frases o registro digital. Para emplear la consulta tradicional, ingrese una palabra, frase o registro digital con la posibilidad de filtrar a partir de instancias o épocas utilizando la preselección automática o de forma manual que otorga el sistema para permitir la clasificación de tesis de jurisprudencia y aisladas. Además, pueden usarse comodines y operadores lógicos, así como filtros dinámicos que se ajustan automáticamente al resultado de la consulta realizada para facilitar la obtención de la información. La consulta avanzada permite realizar búsquedas a partir de tesis, precedentes, votos, acuerdos y otros instrumentos normativos directamente sobre la totalidad de la información y mediante la combinación de palabras o frases. Además, habilita el empleo de operadores lógicos y comodines. También permite el uso de filtros dinámicos que se ajustan al resultado de la consulta. En ambas consultas, el programa habilita el uso de filtros dinámicos, comodines y operadores lógicos. También permite al usuario compartir o reutilizar la información mediante el copiado, descarga a través de correo electrónico o mediante el uso de plataformas digitales o de la URL de la información seleccionada. En la sección de precedentes, es posible consultar las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, las declaratorias generales de inconstitucionalidad, así como las sentencias de las cuales se ordene su publicación, que pueden buscarse a partir del número, tipo de asunto y de registro digital. Además, pueden localizarse por palabras o frases dentro del texto de la resolución o de los rubros temáticos que identifican cada sentencia. El rubro temático es el enunciado gramatical que identifica en forma sintética las razones que justifican las decisiones de las sentencias dictadas en controversias constitucionales, en acciones de inconstitucionalidad y en declaratorias generales de inconstitucionalidad. A partir del rubro temático, es posible consultar precedentes respecto de la misma figura jurídica, resueltos con consideraciones iguales o análogas, entre otras. Además, es posible consultar los temas analizados en las consideraciones de la resolución mediante la correlación que se hace del rubro temático al párrafo correspondiente. En el apartado temática, pueden consultarse las tesis en la materia constitucional a partir de una asociación especializada de temas en forma arborecente, además de los diferentes listados de conceptos jurídicos de las materias constitucional, penal, administrativa, civil, laboral, común y los emitidos en materia electoral por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En índices pueden verse las tesis por orden alfabético, materia e instancia. En la sección de apéndices e informes, es posible consultar la jurisprudencia por las materias constitucional, penal, administrativa, civil, laboral, común, conflictos competenciales, electoral y procesal constitucional, por temporalidad y por instancia. Además, el usuario podrá acceder a los informes anuales de labores hasta la octava época del Semanario Judicial de la Federación. En la jurisprudencia histórica se encuentran las sentencias y otros documentos publicados por los tribunales federales de la primera a la cuarta épocas del Semanario Judicial de la Federación. El sistema permite realizar búsqueda por palabra o frase, registro o por tema. Al realizar una consulta por palabra, el resultado muestra un listado que contiene la fecha del documento y remite a una ficha técnica. Esta incluye los elementos más relevantes y temas asociados al documento original digitalizado. Además, ofrece un apartado con las semblanzas de los ministros y magistrados que integraron el Poder Judicial de la Federación en ese periodo. En documentos de interés se muestra la información sobre la evolución y normativa de la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico. Finalmente, el sistema ofrece un manual de usuario interactivo que detalla y ejemplifica las diversas herramientas contenidas en todas las secciones. Lo invitamos a consultarlo. ¡Gracias!